Yo les voy a recordar que temo un burro de ayer que tengan cuidado al bailar porque se pueden caer Mira la ola marina, mira la vuelta que da Mira la ola marina, mira que bonita va Yo les voy a recordar que temo un burro de ayer que tengan cuidado al bailar porque se pueden caer Mira la ola marina, mira la vuelta que da Mira la ola marina, mira que bonita va Vamos a ver la ola marina, nadie sabe la vuelta que da Yo tengo un motara que camina pa'lante, yo tengo un motara que camina pa' atrás Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da Que tengan cuidado al bailar porque se pueden caer Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da Que vamos a ver la ola marina, nadie sabe la vuelta que da Que vamos a ver la ola marina, nadie sabe la vuelta que da